¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de su ruptura con Aitana, Sebastián Yatra continúa con su agenda laboral. Sin embargo, mientras se presentaba en el Tennis Fest GNP, el colombiano pareció enviarle un indirecto a la cantante, mostrándose arrepentido de su separación. Por eso hoy te presentamos Nunca olvidaré ese amor. Sebastián Yatra, arrepentido de su ruptura con Aitana, le manda indirecta. Realmente todos estábamos esperando el momento en que Aitana o Sebastián Yatra confirmarán su tan esperado romance. Sin embargo, nunca nos imaginamos que esta confirmación vendría con el anuncio de su ruptura. Sin embargo, su separación no ha impedido que sigan con sus agendas laborales. Y es que fue el día de ayer cuando Yatra se presentó en el Tennis Fest GNP, subiéndose al escenario que montaron para interpretar sus exitosos temas, como lo fue Tacones Rojos, Cristina, Vagabundo, en el cual, por cierto, le pidió a Carlos Alcaraz que lo acompañara. Sin embargo, el momento emotivo llegó cuando tuvo que cantar un año, en el que destacó que es un tema para esa persona que, a pesar de la distancia, siempre se recordará con amor, sin importar los malos momentos que pasaron juntos. La siguiente canción es bonita para recordar a las personas que queremos que están lejos, esas personas que se han ido. Es bonita para recordar a esas personas que queremos que están lejos, de esas personas que se han ido. Nunca olvidaré ese amor, que es más grande que el tiempo, la distancia, las peleas, la tristeza, que cualquier cosa. Nunca olvidaré ese amor, que es más grande que el tiempo, que distancia, que peleas, que tristeza, que cualquier cosa. Comentó Yatra, pidiéndole al público que en caso de estar indecisos sobre si contactar a esa persona o no, lo mejor es sí hacerlo. Si están pensando si perdonan o no, si mandan el mensaje, mándenlo. No pasa nada. Expuso Sebastián. Están ahí pensándoselas bastante a ver si perdonan o piden perdón, o mandan ese mensaje o no lo mandan. Palabras que fueron tomadas como un indirecto para Itana, quien acaba de regresar a su natal España. Y en caso de que sus palabras sí fueran para el intérprete de 24 Rosas, esta no sería la primera vez en que Yatra se arrepintiera de terminar una relación, pues fue meses atrás cuando reconoció que fue su culpa su separación con Tini, retratando ese sentimiento en su tema tarde. Esa sí es como bien personal mía, y es cuando vos terminas como una relación que fue muy importante para ti, y como cuando te das cuenta que hay cosas de las que uno se arrepiente o quisiera cambiar de cómo hiciste las cosas. Esa sí es como bien personal mía, y es como cuando vos terminas como una relación que fue muy importante para ti y... pero ya es muy tarde. Entonces yo creo que esa fue difícil de escribir porque es como aceptar vainas que ya no tienen vuelta atrás. Y esa canción dolió mucho de escribir y de cantar. Detalló Yatra. Entonces yo creo que esa fue difícil de escribir porque es como aceptar vainas que ya no tienen vuelta atrás. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.